De hecho, realidad... Realidad... Mario, solo cien mil... Que leen Madrid... Solo cien mil... Oye... Que leen de bravo... Ya... Realidad... O... Y... 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 Re... A... Y... Ya... Le cambio un tanto el título... A ese bosquejo... Vamos... A... Ya... Saben que... Estoy haciendo esfuerzos sobre humanos... Y para describir... Porque... Ya... Mi... Las órdenes... Cerebrales... Hacia micúsculos... Manuales... Son... Son... Muy mal... Realidades... Sí... Esta... Este bosquejo... Está basado... En varios textos... Jeremías 6.20... Marcos... Marcos... Once... Trece... Primera... De Juan... Tres... Dieciocho... Y... Y... de 살짝... A... Tres... Veo... Again... . As... De aquí... Y... Ja... Y... 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 Tres... Y... Y... ... Primera, Juan 3.18. Si lo leemos, lo que no vamos a hacer por cuestión del tiempo, que es crucial y es muy importante en este caso, encontraríamos que nuestro cristianismo puede ser verdadero o falso. Y esa es la tesis que presenta aquí el autor del Bosqueo. Y es para nosotros, para nosotros cinco, una clarinada de alerta, de recordatorio, un aviso oportuno para descubrir cuál es el cristianismo que estamos viviendo o practicando. Pregunta, ¿es real o auténtico nuestro cristianismo? Es una pregunta que lleva un espíritu personal. Hágase esta pregunta. ¿Es real o auténtico su cristianismo? ¿Quiere usted que su cristianismo le dé consuelo, esperanza en la muerte y que le dé el pase ante la justicia de Dios? Dos preguntas importantes. Dos preguntas importantes. ¿Cuál es el cristianismo de Álvaro Rivera? ¿Cuál o qué es el cristianismo que cada uno de ustedes está viviendo? ¿Pero qué es el cristianismo? Quiero detenerme un poquito en esto. Se dice por allí que el cristiano es aquel que sigue a Cristo y es verdad, por el hecho sencillo de que a los primeros cristianos, los primeros evangélicos, o sea, los apóstoles y demás discípulos, a estos se les vio caminar tras Jesús, junto a Jesús y con Jesús. Les vieron y hubo ocasión en que por el testimonio dado a ellos Jesús se les identificó con el hecho de que habían estado con Jesús. ¿Cierto? ¿Han encontrado eso en el Nuevo Testamento? Les vieron estar con Jesús. Ese es el cristianismo. Ir tras Jesús. Ir tras sus enseñanzas, practican con la mira de parecerse llegar a ser como él. El como es un, una figura literaria que se llama simil. Tenemos que ser similares a Jesús y eso es el cristianismo. Alguien resume la pregunta ¿qué es el cristianismo? Y dice, pues, ¿es el evangelio? El evangelio no es el cristianismo. El evangelio contiene las leyes del cristianismo, las leyes del reino de Dios. Si digo algo equivocado, hágalo a un lado. Haga a un lado mi equívoco y ponga la verdad en su vida. Bueno, repito, el evangelio representa las leyes del cristianismo, el movimiento que se llama cristianismo. Y cuando yo hablo del cristianismo, me estoy refiriendo a todo lo incluido en el mensaje del Nuevo Testamento. Y ese cristianismo siempre, oiga bien, siempre debe ponerse con letra mayúscula. Porque hay dos cristianismos. ¿Sabía usted que hay dos cristianismos? El cristianismo verdadero, que siempre debe describirse con mayúscula, y el cristianismo falso con minúscula. El cristianismo falso comienza en gran medida con el catolicismo. El cristianismo ha usurpado, ha tomado el lugar de la palabra del Nuevo Testamento. Lo que ellos predican y practican no es del Nuevo Testamento, no es bíblico. Y podemos probarlo, pero no es el objetivo de esta plática. El cristianismo falso es el catolicismo. Y no voy a entrar en detalles, esta es la verdad. Y detrás de ellos hay muchos cristianismos falsos, representados por sectas religiosas aparentemente bíblicas, testigos de Ewa, que niegan que Cristo es Dios, y por lo tanto derrumban al verdadero cristianismo. El cristianismo falso es el cristianismo, y por lo tanto derrumban al verdadero cristianismo, y por lo tanto derrumban al verdadero cristianismo. El cristianismo se equivocan a los cristianismo se equivocan a los cristianismo, se equivocan a los cosas, si usted no guarda el sábado está perdiendo, eso está en ella, y la Biblia nos enseña eso. Nuestro cristianismo debe ser real Con la palabra real queremos decir verdadero Tal vez la palabra no es adecuada, real Pero si está en el bosqueo y yo voy a respetar esto Hay contraste, hay contraste hermanos Entre la religión falsa y el religioso falso Enseñado en las palabras de Jesús Hay contraste Ejemplo, la palabra del sembrador Ahí se dice que la buena semilla Que es la semilla del reino La palabra de Dios Cayó en diferentes terrenos, ¿cierto? ¿Han oído al leído? Bien, uno cayó en tres finos, otro en pedregales Y al final cayó en buena tierra Diferentes actitudes, diferentes terrenos Diferentes bruto Hay contrastes entre la religión falsa y la religión verdadera Un ejemplo claro Alguien oye el evangelio Y llegan a hacer diferencias entre esta doctrina y la otra La doctrina falsa La doctrina falsa, él la identifica La compara con la doctrina verdadera de la Biblia Y entonces deja esta y se queda con esta Él ha hecho distinción Y ha hecho selección entre una y la otra Pero ocurre un problema Que ese individuo que ha hecho eso Que ha hecho separación entre lo falso y lo verdadero Y que se adhiere Se identifica con lo verdadero Pero eso solo está aquí En la mente Él identifica la doctrina desde el punto de vista intelectual razonable Pero aquí no hay nada Y esas personas que están en la cultura Y esa gente tarde y temprano Miren, mente, empieza Cae en pecados Que la pone la sociedad Rechaza Y ese mujer de aquello en un descanso Acaba de morir en mi país Un hombre que le llamaban Topi Un pastor Un pastor De mucho tiempo Murió hace otro día Un pastor famoso Famoso por varias razones No vivía El cristianismo El cristianismo Pero lo enseñaba Él usaba guardias para atrás Ahí echó por tierra la fe Se le acusó de casarse El cristianismo Para él Para él el matrimonio Era un cuerpo Una payasada Que se yo Quieren saber cuántas cosas más Que no había en casa Solamente como ilustración De la diferencia Entre lo falso y lo verdadero En cuestiones religiosos espirituales Una cosa es tener a Cristo en la mente Desde el punto de vista histórico Y otro asunto totalmente distinto Es tenerlos en el alma Como el Señor Como el que gobierna El que toma las decisiones El que lleva a efecto A la práctica Las decisiones Me estoy refiriendo A una persona Verdaderamente Creyente en el mensaje De lo en Dios El emoción De que lo toma en serio Lo interpreta correctamente Y lo vive en plenitud No desde el punto de vista emocional Intelectual Razonable Sino desde el punto de vista Espiritual De que el Espíritu de Dios Se posesione En su totalidad Del ser Y la gobierna Y esa persona Es un creyente Espiritual Útil Al reino De todos Y no es Estólogo Para la obra Si bien es cierto Es pecador Si 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 Pero no porque le gusta Pecar Sino porque es pecador Y eso hace la diferencia Entre un creyente Entre un creyente Verdadero Y un falso Y usted va a ver dentro de la congregación Personas verdaderamente espirituales Su esfuerzo Su esfuerzo Su interés Su impulso Es hacer la voluntad de su Señor Ya no actúa Ya no actúa por su propia cuenta Considera sus intereses Sus opciones A la luz De la voluntad De Jesús Jesús Es el árbit De su vida Porque es El Señor De su vida Va a tomar una decisión Si Porque es la persona libre Con voluntad Y todo Muy bien Va a tomar una decisión Pero esa decisión No la va a tomar Siguiendo su propia La va a poner en consideración Con el Señor Y el Señor dictará El qué hacer y cómo hacerlo O no hacerlo ¿Está entendido eso? Si Bueno La palabra testigo Y la cizaña Y también El vestido de bodas Y las diez vírgenes Enseñen esto que estoy diciendo La diferencia La antítesis El contraste Entre la religión falsa Y la verdadera En Mateo 23 Todo el capítulo Allí Jesús Le llama Hipócritas A los fariseos Eran religiosos Los más conspicuos religiosos O laicos Del tiempo De Jesús Es la secta Es la secta Más estricta En lo Concerniente A la religión judaica Que era una Un torcimiento De los escritos De Moisés El judaísmo Que encontramos En el tiempo De Jesús Era una Tergiversación De los escritos De Moisés Ya no Era la ley De Moisés Era la ley De los escribas Y fariseos Ellos le habían dado Su propia interpretación Que aparece En libros Famosos Del judaísmo Como El Talmud La Mishnah Y otros Son libros puraicos El Talmud Para que lo tengas En mente Estas tres palabras pueden buscarla en la copiola para que le dé luz sobre qué documentos del judeímo que representaban el torcimiento de la ley de Dios escrita por Moisés, el liderador judío, guía de los judíos en su éxodo de Egipto, le llamó hipócrita y tuvo sus razones. Él vio y conoció el corazón de ellos que iban por esa pendiente resbaladiza de la hipocresía religiosa. También nos da luz a ver si nuestro cristianismo es real en el hecho de que en la congregación hay personas no arrepentidas. Judas Iscariot es el ejemplo clásico, aunque lamentablemente en la opción llamada Reina, equivocadamente conocida como Reina Valera, digo equivocada porque la versión era de Reina. Casedor Reina, así se llamó al que tradujo, del hebreo. ¿Y en Valera qué pasó? Valera lo que hizo fue hacer revisión de la versión de Reina, pero la versión le pertenece a Reina. No, pero es importante porque tenemos la versión Reina Valera. Tenemos que saber qué tiene Reina Valera. ¿Sí? Bueno, para explorar. No, son datos pequeños, pero son importantes. Sí. Bueno, iba a ser que en la versión Reina, Reina Valera, ahí hablando de Judas Iscariot y su fin, su finalidad de vida, dice que él se dio cuenta, y lo dice, que había entregado, sangre inocente. Sabemos que entregó en manos de sus enemigos a Jesús, y a él le dolió ver a Jesús frente a su enemigo, vio que le golpeaban, que le denostaban de mil maneras. Y traduqueron en esa versión, que se arrepintió una traducción equivocada. Metiéndolos bien en esa traducción, porque, ¿recuerdan ustedes de esta palabra? Metamelomai, se arrepintió, metamelomai traducen arrepentimiento, y esto no es arrepentimiento. Y si se arrepintió, entonces se salió. Te lo dijeron, que se arrepintió, y pusieron la palabra, bueno, te lo dijeron la palabra, metamelomai, que es la que aparece ahí en el texto original, como arrepentimiento. Como arrepentimiento, y metamelomai no es arrepentimiento, ya se lo dijeron en una ocasión. Significa que Judas no se arrepintió, sino que tuvo remordimiento. Esto es remordimiento, así debe traducirse correctamente. Metamelomai es remordimiento. No es metanoía, metanoía es la palabra correcta para arrepentimiento. Y son diferentes en su manera de escribirse, y son diferentes en su significación. Meta, cambio. Y menomai es cambio de pensamiento, cambio de actitud, un remordimiento. En la entraña de Judas, su conciencia culpable le dijo, y dice usted, mano, mira cómo está molestando a tu maestro, a ese que tanto te hago yo con sus consejos, a ese que tanto te brindo para que seas un hombre nuevo. Miren, mira lo que hiciste, por treinta miserables piezas de plata, ni siquiera eran de oro, de plata. Y eso lo produjo en Judas, remordimiento, en su conciencia culpable. Ahora, si hubiera sido metanoía, o sea, cambio de mente, cambio de personalidad, la cosa hubiera sido diferente. Él hubiera experimentado una verdadera crisis interior, un llanto profundo, un llanto extenso, un llanto terrible en su alma por el mal cometido. Un profundo duelo, un profundo duelo, un sufrimiento profundo interior en el espíritu, por la culpa. Un profundo duelo, un profundo duelo, un profundo duelo, lo que le llevaría a descubrir su indignidad. Estoy explicando lo que es arrepentimiento. Le llevaría, por último, a ver en su maestro, el único medio para acallar con esa conciencia culpable y para recibir de su maestro, el perdón total y definitivo de sus pecados. La salvación del poder del pecado y de la muerte. La salvación total, definitiva y eterna de su alma. El libramiento de las penas eternas por el pecado. Verde y gracia en infierno. Y eso, al experimentarlo, odiaría de tal manera el pecado y lo abandonaría de una vez y para siempre. Eso es el verdadero metanoía o arrepentimiento. ¿Preguntas? ¿Question? ¿Preguntas? Bueno, yo asistí a una clase de una semana de urgencia por dos líderes que se suicidaron en el estado de Nueva Jersey cuando estaba de pastoria. Y hablaron precisamente de la salvación de Judas. Y en donde hablan se arrepintió. Estamos viendo que en la traducción que está es equivocada. No, pero en la que está no equivocada, sino que se arrepintió. Judas fue salvo. Y sobre ese tema se fue el que Judas fue salvo. Lo que yo encuentro, mi respuesta está cuando Jesús ora. Y dice, ninguno se ha perdido. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya me calmejo. Pero puedo argumentar que Judas fue salvo. Pero, o sea, la misma Biblia se explica sola. No hay que leer, 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 leer. No se puede quedar uno ahí nomás. El hecho mismo de que se ahorcó, dice que él fue salvo. Ningún salvo se mata a sí mismo. Bueno, fue otro tema. Cuatro. Ahí lo dejamos. No, no, no. Pero para mí lo definitivo es esta palabra y la otra. Pobrecito. A mí me hace salvo. Tan bueno. Tanto que trabajamos. La salvación es por ahora. Perdón. En la congregación se ve el contraste entre un cristianismo real y otro irreal. Las oraciones. No todas las oraciones son oraciones. No todas las oraciones las oye Dios. Dice la Palabra de Dios que Dios no oye a los pecadores. No, no. ¿Cómo estás? Pero si yo le digo yo soy pecador. Sí. Yo no soy pecador. Usted no, si es perdedor creyente, usted no es pecador. Algo que pegue. Algo que pegue. Sería en vez de decir Dios no oye, Dios no atiende o no responde porque Dios siempre oye. Pero está bien claro, tengo que entender que Dios oye la oración, pero no la contesta, no la atiende, no le da. Lo que está pidiendo, dice, está incorrecto. El punto es más grave. No sé. Si. Si. ¿Quiénes son los pecadores? Los pecadores no somos los verdaderos creyentes. Amén. Los verdaderos creyentes no pecamos. Eso lo dice Juan en su primera carta. ¿Pero qué significa eso de que no pecamos? Sí, pecamos. Realmente pecamos, pero no pecamos. No pecamos en el sentido de que no es nuestro, no es de nosotros pecado. No pecamos porque querrán, pecamos. No. El cerdo se ensucia en el cielo. ¿Por qué? Por qué? Porque su naturaleza lo empuja a revolcarse en el otro. Es un cerdo. Por eso se revuelca en el otro. Segundo. Nosotros pecamos desde el punto de vista práctico, pecamos. Yo peco, pecamos, pecamos. Ten bromas y chistes. Pero no pego. Porque, ah no. Pero en primer lugar no me gusta el pecado. O aborrece el pecado. Segundo, no es afín a la naturaleza espiritual que tengo en mí por la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. El pecado no es afín a esa naturaleza. Por tanto, cuando peco, peco contra esa naturaleza, que son antitéticos, choca el uno con el otro. Y cuando peco, inmediatamente acuda a la gracia de Dios. Amén. Que me perdona y me limpie de nuevo su sangre preciosa. Bueno, Dios no oye a los pecadores. Los pecadores son aquellos que no han sido redimidos por Jesucristo. Y que tienen una naturaleza natural, entre comillas natural. Una naturaleza espiritual corrompida. En el Nuevo Testamento se le identifica con los publicanos, ladrones, con los adulteros. Gente que practica lo escandaloso ante la sociedad. Esos son los pecadores. Dios no oye a esa gente. En otras palabras, oye, a ver, dejen de escribir un ratito. Por favor. Dios no oye a los inconversos. Ah, sí, yo le pido, le pido, sí. Pero Dios no le oye. Y no le oye en el sentido de tomar en cuenta esa oración. A Dios no le importa oír esa oración. La hace a un lado. ¿Por qué? Porque es malo y hace asociación de personas. No, no, no. No la oye porque entre el que está orando y él no va en comunión. Dios no oye la oración de los inconversos. Ahora, ¿por qué les hace bien y aparentemente les contentó entre comillas su oración? Porque por un lado es misericordioso nuestro Dios, pero por un lado se echa a andar una doctrina que se llama la providencia de Dios. Por la providencia de Dios hay mucho bien para los inconversos. Y aparentemente ellos son más beneficiados por Dios que los mismos creyentes. Pero eso no es así. Aunque aparentemente son más bendecidos entre comillas. La verdad es que no. La bendición es para usted y para mí. Dios no oye esas oraciones. Entonces eso habla de gente autoengañada en la congregación, hipócrita, mentiroso, farsante, falso. Es casi así. Estamos oyendo cosas graves aquí, pero son ciertas. Y estas oraciones… yo les tengo mucha desconfianza. La oración no se debe ser así rápida, rápida, como a la loca, porque da la impresión de que no es verdadera. La oración debe ser pausada y pensada. Y tiene que salir de aquí. Y no solo de aquí, sino de aquí, pero cargada de la fe. ¿Cuál fe? ¿En quién? En Jesucristo. En Dios. Dios es el motor que debe mover las palabras en la oración, los sentimientos en la oración, el propósito en la oración, etcétera, etcétera. Prueba del verdadero cristianismo en la segunda parte de este bosque. Prueba del verdadero cristianismo. Uno pregunta para usted y para mí. ¿Qué lugar ocupa el cristianismo en su vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en su vida? ¿Qué lugar? El de un dios que usted puede manipular. Un dios al cual usted puede… este… ¿Cómo es esta palabra? Es la palabra que quiero… al que usted puede comparar, chantajear. Voy a ejemplificar una de estas preguntas. Se oí por allí en ciertos grupos, que no voy a mencionar. Los he oído por años en la radio en mi país. Había un programa de un señor de apellido Ayala. Por años estuvo en el aire, el programa Eurangélico. Y era muy común oír allí a fulano mengano, creyente en Cristo. Decían en sus cartas a don Gregorio, así llamaba Gregorio, director del programa, don Goyito Ayala. Don Goyito, o hermano Goyito, quiero que por favor, por I, por A o por B, y yo le prometo al Señor que si me hace tal milagro, tal o cual, yo le voy a dar tanto, hablando de dinero. Eso de emplazar a Dios, de condicionar a Dios en la oración será correcto. Si puedo yo, puedo yo sobornar a Dios, condicionarlo. Si puedo, pero no debo, no debo, porque es incorrecto. A Dios se acude humildemente. Para orar a Dios hay que ser humilde y hay que averiguar qué es la humildad. Siendo humildes, nos ponemos bajo su voluntad. Nos sujetamos a ella y esperamos con fe en su respuesta. Hablando de la oración verdadera, hablando de la oración verdadera, antes de que usted ora, él ya conoce lo que usted va a decir en la oración. Sabe de sus peticiones, porque es lo que más practicamos. Pedirle a Dios, nunca le ofrecemos nada y hay que ofrecer. Pues bien, él conoce de antemano sus peticiones. Y, oiga que bien, por favor, que no se repite lo siguiente. Él ya previó, vio anticipadamente la respuesta a su oración. Eternamente él conoce. Eternamente él conoce todas las oraciones que va a hacer. Y si hay petición en ellas, él ya conoce esas peticiones y sabe la respuesta. Ya está en su mente, en su corazón la respuesta que le va a dar a su oración en la petición. Entonces, no hay una oración que Dios no oiga al verdadero cristiano. Y no hay oración que no tenga respuesta en la experiencia del verdadero cristiano. Ya está prevista. Ya está prevista la respuesta. Ya. Eternamente ya está prevista. Y se manifiesta en la historia, en su historia. ¿Qué lugar ocupa el cristianismo en mi corazón? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? No, no, no. Ese no es el Jesús que yo conozco. No es el Jesús que la Biblia presenta, el Jesús que la Biblia presenta y que yo conozco es un Salvador suficiente, poderoso. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado el Pantocrato, o sea, el Todo Poderoso, ese es el Jesús. Y es una persona digna, una persona amante y benigna, sabia, comprensible. Su ética es la mayor ética que el hombre pudiera concebir en su mente, no hay ética mayor que la de Jesús, ese es mi Jesús. Como diría el autor de Ecclesiastes en el último capítulo, él es el sumum volum, el sumum volum, o sea, el sumo bien para mí. No hay otro bien mayor que Jesús, es el don perfecto, el don inamable de Dios para usted, eso es Jesús para mí. ¿Qué es Jesús para usted? ¿Realmente él gobierna mi corazón y él subió? ¿Hasta dónde llega el gobierno de Cristo en mi corazón? Debe llegar al punto de que su vida esté totalmente gobernada por él y usted entregada a ese gobierno porque al fin y al cabo él es el Señor del Señor. ¿Cuál es la perspectiva de pecado que usted tiene en su cristianismo? ¿Cómo considera usted el pecado? ¿Algo limian? ¿Algo sin importancia? Hay creyentes que piensan que es pecado del objeto, yo conozco, y se lo voy a decir cuando lo hablo en mi corazón, yo conozco cristianos, muchos cristianos, que son mentirosos, mienten descaradamente. Le dicen, voy a decir, voy a llegar a las 11, son las 11, las 11 y media, si alcanzan, llegan a las 12, eso es mentira, y la mentira es pecado. Y el que la practica, Jesús se llama hijo del diablo, todo el que miente se convierte en un hijo del diablo porque él es el padre de la mentira. Miente desde el principio, miente desde el principio y no hay verdad en él, pero se le dice, no se le dice mentira, un juguete, una changoneta, dicen en mi país, no se que hacen yo que changoneta, pero me imagino que es algo que no vale la pena. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Ya tenemos ideas bastante fuertes sobre lo que el pecado es. Por tanto, la pregunta es pertinente. ¿Qué perspectiva? ¿Cómo vemos cuál es la mirada nuestra hacia el pecado? ¿Lo consideramos terrible? Debería ser. El pecado es terrible porque es contra Dios. Él odia el pecado. El pecado nos separa de Dios. Adán y Eva quedaron separados de Dios por el pecado. Y solo su gracia pudo cambiar su condición de perdidos en salvados. Lo mismo ha ocurrido con nosotros. ¿Qué perspectiva? ¿Cuál es nuestro conocimiento del pecado? Bueno, valdría la pena hacer un estudio concienzudo acerca del mal. Y eso cada día para otra reunión de estudio, plática como esta. Y nos llevaríamos tremendas sorpresas de lo que el pecado realmente es y hace. Tenemos ideas muy superficiales sobre que podrían profundizarse. ¿Cuál es el fruto que hay en mi cristianismo? Hay multitud de creyentes, personas que son salvas, verdaderamente salvas, personas que confiesan que Jesucristo es su salvador. Pero no su Señor. Y ahí está el problema. No se puede ser salvo sin tener a Jesucristo como Señor. Ambas cosas están unidas. Y así, ser salvo. Y tenerle a Él como el Señor. Prácticamente son la misma cosa. La una complementa a la otra. Ambas se fusionan. Si usted no tiene a Cristo como su Señor. Si usted no tiene a Cristo como su Señor. ¿Cómo va a dar fruto? Se espera fruto de cada creyente. Es un fruto digno de arrepentimiento. ¿Es usted de bendición para el fin del Reino de Dios dentro de la Iglesia? ¿O es un problema? ¿O es un problema? Bueno, quizás no nos damos cuenta de que son un problema para el Reino de Dios en la Iglesia, un estorbo. No hemos sido llamados para crear problemas y ser estorbo en el fin del Reino de Dios en la Iglesia. Sino para hacer bendición. Y esa bendición es el fruto que se ha de ver en nosotros. Sería el fruto del Espíritu Santo. Tenemos que ser instrumentos que promuevan el conocimiento de Jesucristo, instrumentos que promuevan las leyes del Reino. Y para eso tenemos que conocerlas como leyendo y estudiando el Nuevo Testamento. Estudiándolo pero correctamente. Y si no sabemos lo correcto, buscar la guía de alguien que tenga más experiencia en el asunto de la interpretación de la Biblia. Y esto va a traer en la vida suya, en la vida mía, en la vida eclesiástica, un sentido de consuelo, de paz, de amor, de libertad. Habrá alimento espiritual para la vida. En fin, el fruto del Espíritu se dejará ver en usted y en mí. Y esto probará que vivimos una verdad, una realidad de cristianismo. El cristianismo no es solo creencia. Es bonita la doctrina, sí. Pero la doctrina no es estática, es dinámica. El cristianismo debe mover a la acción a cada uno de aquellos que la conocen. Y el bien se dejará ver en la vida del mismo creyente y en la vida de aquellos que están en su alrededor. Pero otros tienen que aprovechar mi cristianismo, mi concepto, mi vida. Ahí está. Si tiene preguntas, a la luz de lo dicho, puede hacerlas. Yo estoy dispuesto, con los últimos minutos que nos quedan, a contestar si es posible. Podría preguntarme acerca de su experiencia eclesiástica. ¿Hermano, Guillermo? No, me gustó de decir, muy bien, voluntario, que el Evangelio es poder disipar. Y usted dijo, el Evangelio es una ley, es una acción, una actividad. Y yo dije, el Evangelio muere, así que muévete como cristiano. No solamente en el sentido de moverse, sino moverse como cristiano real. Porque el Evangelio es dinámico, dinámico en los dos sentidos. Dinámico en su esencia, en su humo dentro de mí, que tiene una proyección hacia el exterior. Y esa dinámica debe verse, debe observarse en lo que se llama el fruto. Mi vecino tiene que saber quién soy, soy un seguidor de eso. Y como está, mi comportamiento tiene que ser afín al hecho de que yo sigo a eso. Y el inconverso, mi vecino, tiene que saber que yo estoy con Jesús, y que estoy aprendiendo de él, y que este aprendizaje se refleja en su relación con mi vecino. Me alegra eso que acabo de decir hermano con mi hija, porque él tiene un vecino y ella, que tiene una cara dura y ella ha querido siempre tener con los vecinos. Eso que usted dice, que sepa, que ahí hay gente de Dios. Y un día, pues, estaba muy alegre porque había tenido contacto. Y ella estaba muy contento. Me alegra de eso, realmente, la gente tiene que saber que somos hijos de Dios. Sí, amén, gloria a Dios. Hemos terminado. Hemos terminado. Sí. Vamos a orar, muchachos. Sí. a Mario y Mayida, mamá y sol. Al que se va. El sol que le da amanecer.